Un 40% de piedra sólida y un 60% de coral. La coral son coralinas. Las coralinas son las fósiles de que el lugar estuvo habitado por el mar. Algunos geólogos en base a estudios determinaron que hace unos 4.000 años más o menos, este lugar estaba sumergido en el Caribe. Las pruebas constantes son los orificios que tienen las piedras calizas, producto del choque de las olas, en aquel entonces, cuando este lugar estuvo habitado por el mar. Piedras calizas. 4.000 años. Más o menos 4.000 años. Este lugar estuvo habitado por el Caribe. Más o menos 4.000 años.